El manejo de la dieta es clave, el fraccionamiento de la dieta, restringir ciertos alimentos y la utilización de antiácidos que nos van a tener una mejoría importante en la estabilización del pH gástrico. Incluso por efecto mecánico del embarazo a medida que va creciendo el útero se comprime el estómago y al comprimirse el estómago también aumenta el reflujo. Hay varios factores que se pueden generar como desarrolladores de acidez. La utilización, como les decía, digamos que preparados con Avis, con antiácidos, son bastante útiles porque primero estabilizan el pH del estómago, segundo llaman directamente al reflujo y tercero pues tienen una ventaja enorme que no se absorben, algo que es un motivo de preocupación siempre de todas las embarazadas.